Ya que Natasa terminó de grabar Plan V, que por cierto se estrena este viernes, la guapa actriz de 27 años decidió cambiar de look radicalmente y nos encanta. Nat pintó su cabello de morado y recientemente publicó una fotografía en su cuenta, de Instagram en la que la vimos con total look de Gucci. Y de fondo se escucha. Apóstrofe B. TCH3S Broken Earts Dily Eilis escribió en su caption. No te pierdas su nueva peli en donde por cierto, compartió set con José Pablo Maynor, su ex. Qué profesional Nat. Más noticias en MSN Los mejores discos de 2018, hasta ahora. Fuente, Sensacine.